Continuamos hablando, que bueno que el día de hoy sobre todo los temas son literarios y no tenemos que abordar otra clase de cosas terribles que ya habrá tiempo para hacerlo. Hoy voy a platicar en este momento con Julián Herbert, él es poeta y narrador también, con una obra importante con premios que le voy a comentar a Julián. Tienes un libro de cuentos que se llama Los Soldados Muertos, Cocaína, es una novela. Es un libro de cuentos también. Libro de cuentos también, que toma el título un poco, hay otro cocaína, ¿verdad? ¿No? Sí, de este italiano, de Sabián, ¿no? Ah, ese se llama Cero, Cero, Cero. Cero, 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 sí, sí. Y el tratado sobre la infidelidad, ese ya me interesó. Un mundo infiel en novelas, canción de tumba y la casa del dolor. Pero bueno, sobre todo en poesía, obra importante. Yo siempre he pensado que es complicado abordar los dos géneros por las diferencias que tienen, pues de técnica o de visión del mundo, no sé, pero como que la concreción y la amplitud. Claro. Pero entiendo que haya quien compone sinfonías y piezas para piano como Beethoven. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver un poco con el temperamento de los escritores y con el tipo de libros que haces también. Yo casi todo lo que escribo fluye entre lo intergenérico, mezclando cosas. Te pongo un ejemplo. Bueno, no sé, uno de mis libros de poemas, que es Pastilla y Camaleón, toda la parte final son una serie de poemas narrativos. Luego, esta novela que se llama Canción de tumba es un relato autobiográfico. Y mucha gente me decía, es que eso no es una novela, ¿no? Y luego, La casa del dolor ajeno es una crónica histórica sobre una masacre de chinos que hubo en Torreón en 1911. ¿En la revolución? Sí, en la primera toma de Torreón en plena, o sea, en el inicio de la revolución, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, la primera toma de Torreón, hubo la mayor masacre de... Que suena actual, porque hay que recordar que también nosotros hemos sido racistas en México. Claro, por supuesto, es un tema, a mí me interesó mucho el tema, es un libro reciente, es un libro que salió en 2015, y a mí me interesa mucho el tema precisamente por eso. Es una historia que está relacionada con falsificación de los informes por parte de la autoridad, racismo, un acto clandestina, genocidio, sí. Y luego tomó una reinterpretación por parte de la autoridad, donde aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, este... Y en medio de una guerra. Y en medio de una guerra. Que hoy vivimos otra. Exacto, sí, tienes toda la razón, sí. Entonces, bueno, a mí también me interesaba leer esa historia como a contraluz de lo... ¿Tu libro se encuentra, este libro? ¿Está editado? Sí, este libro está publicado por Literatura Random House. Este sí, creo que sí se encuentra más o menos fácilmente. Muy bien. Ahora, me decías que eres originario de Acapulco. Sí, nací en Acapulco. Pero vives en el norte del país, lo cual abre un arco muy interesante, porque la geografía creo que es importante también. Claro, sí, cómo no. Para mí también, yo también, yo me considero un migrante dentro de México también. Bueno, la historia es, contaba muy rápido, es que mi madre nació en Monterrey. Ella se fue a vivir a Acapulco, allá conoció a mi papá. Yo pasé los primeros seis años de vivir en Acapulco. Cuando ellos se separaron, toda la familia venimos con mamá de regreso al norte. Bueno, de regreso para ella, nosotros... Ustedes se iban por primera vez. Sí, por primera vez. Y ya me quedé, me enamoré, absolutamente me enamoré del norte de México. A su manera es una odisea, ¿no? Sí. Sí, fue porque bueno, nos vimos... Además, este... Trasegando mucho, ¿no? Por todo el país. ¿Qué te da eso para tu visión literaria? O sea, tú te consideras un autor que habla de México. O sea, cuando se hace literatura desde México, ¿hay que hablar también de eso? Mira, yo no sé si hay que... No lo plantearía así, porque me daría pena como decirle a los demás cómo hacer lo suyo. En mi caso, sí, yo a mí me gusta hablar sobre México. Es algo que me acomoda a mi temperamento y a mi manera de ver el mundo. Y no solo de México, sino del ámbito regional. A mí me interesa mucho situar las cosas que escribo en un territorio. Y casi todo lo que he escrito... Bueno, por supuesto, hay pasajes de lo que he escrito que suceden en Acapulco o en los alrededores de Guerrero. Pero prácticamente todo lo que he escrito sucede en una franja pequeña del noreste de México que abarca desde Piedras Negras a Saltillo y de Saltillo hacia Torreón. Digamos que en el estado donde vivo. Es sobre lo que más escribo. O sea, hay que contar la geografía también y la historia de... ¿Sabes qué? Para mí, más que contar la geografía, me pasa quizá por la influencia de Daniel Sada. Daniel Sada... Yo crecí en un pueblo que se llama Ciudad Frontera Coahuila. Está a 20 kilómetros de Sacramento, Coahuila, que es el pueblo donde suceden todas las historias que escribió Daniel Sada. Daniel pasaba... Daniel nunca vivió ahí, pero pasaba sus veranos con Casa de la Abuela, en Casa de su Abuela. Y entonces, digamos que la geografía literaria de Daniel Sada es la misma que donde... ¿Tú eras lector de Sada? Eso sí. O aparte conviviste de alguna manera. Lo conocí, sí. No podría decir que fuimos amigos, pero siempre fue muy generoso conmigo y era un tipo muy divertido, muy rudo también, pero muy divertido, con un gran sentido del amor. O sea, te trataba mal tus textos. Fíjate que nunca me trataba mal mis textos, me trataba mal mis actitudes, creo. Más bien, era muy irónico con esta cosa de los escritores jóvenes. Se burlaba un poco, pero bien. Oye, ¿y aquí en el festival estás leyendo obras, estás haciendo un taller? ¿Cuál es tu participación? Ya, hoy por la mañana hicimos una charla de hora y media acerca del abordaje del poema contemporáneo. Y fue una charla muy emotiva, porque yo originalmente no iba a hacer esa charla, sino que iba a hacerla un amigo mío, Luis Alberto Arellano, poeta queretano, que murió hace un par de meses. Entonces, de golpe y porrazo, yo venía a lo que voy a hacer mañana, que es a dar un curso sobre la influencia, sobre la teoría de la influencia en la literatura occidental, para decirlo muy rápido. Yo venía a eso. Murió Luis Alberto. Luis Alberto me pidieron que lo supliera. ¿Qué asunto? ¿Lo suplió un amigo tuyo que muere en un evento? Sí, fue muy fuerte, pero al mismo tiempo pensé que... ¿Un poeta joven? Un hombre de 40 años. ¿Jóven? Muy joven. Sí. Es una lástima, porque además creo que Luis Alberto había llegado al mejor momento. ¿Leíste obra de él o de obra tuya? Ahora, en la charla... En la lectura esta. ¿Sabes qué lo que hice? Leí un poco de obra suya, sí. Y sobre todo lo que hice es tratar de... Él le puso un título a la charla, que es, bueno, es en abordaje el poema contemporáneo, pero puso un título que era muy divertido, que se llamó... Soy de los que gritan para parar en un taxi. Y entonces lo que hice fue tratar de dilucidar por qué le había puesto ese nombre tan raro a su charla. Suena, es muy coloquial, pero me gusta como para un título de poema incluso. Sí, sí, sí. Y bueno, traté de hablar... De José Emilio Pacheco. De José Emilio Pacheco. Sí, y traté de hablar un poco de cómo leía, cómo recuerdo yo que leía Luis Alberto la poesía, ¿no? ¿Cuáles eran sus ideas? Fue un homenaje. Sí, para mí, les decía a los asistentes, que para mí fue como tratar de tener una última conversación con mi amigo, ¿no? Muy bien. Fíjate. Digo, dentro de lo grave y lamentable que se enfrentara una cosa, sí, para el público que está asistiendo ahí es un plus de... desde un asunto de sensibilidad, ¿no? O sea... Sí, sí, creo que sí. No sé, sobre todo más si lo conocían a él, pero incluso si no lo conocían, que es una de las grandes cosas de la literatura, no necesitas conocer a alguien para, a través de su obra, sentirlo cercano, ¿no? Este libro, El borracho que se cree invisible, está un poco como el del taxi, ¿no? Claro. ¿Son que poemas, textos, prosombrosos? Sí, este de hecho es un libro curioso porque esta edición prácticamente no circuló y me sorprende, de hecho. Jaime Panqueva, que es un bibliómano, seguramente lo encontré en algún lado por ahí. Sí. De hecho, está por salir la edición española de este libro. Que va a salir bastante más, bastante más choncho con como 100 páginas más. Pero que son textos cortos. Son artículos periodísticos. Yo estoy escribiendo una columna para un... Estoy escribiendo una columna para una especie de... Para un semanario chileno que se llama The Clinic, que es un semanario muy curioso porque se creó a partir del internamiento de Pinochet en Inglaterra, cuando estaban, que se lo deportaban y no, y estaba enfermo. Entonces, lo internaron en una clínica. ¿Un semanario impreso todavía? Un semanario impreso, sí. También tiene una página web, pero es un semanario impreso. Que además tiene un café, tiene un bar. Bueno, en fin, es un... Es una publicación muy irreverente. Y con mucho sentido del humor. Se vieron que escribieron una columna en algún momento. Y yo empecé a hacer esta pequeña serie de textos casi pensando en que no los iban a publicar, ¿no? Porque sí son un poco irreverentes. O sea, ellos son irreverentes, pero tú los rebasabas por la izquierda. Según yo, pero no. Publicaron todo y les gustaban los textos. Y la verdad es que es una columna la que le fue muy bien. Luego ya no la pude seguir haciendo. ¿Te la pagaban? Sí, pero se tardaban mucho. Estaba pensando en ficharte para Zona Franca, pero bueno, ya luego lo platicamos. Oye, ¿cómo ves esta... Tú que eres también una persona fronteriza, este evento literario donde se origina por una comunidad norteamericana en México, pero cambia, evoluciona, crece y se convierte en parte del panorama de la cultura mexicana de San Miguel Allende, sin perder ese asunto de riqueza, plural? Claro. Mira, todavía no lo acabo de codificar. Yo llegué hoy. Estoy como tratando de entender cómo funciona el festival. De entrada me parece interesantísimo, ¿no? Que en una ciudad como esta pueda tener como ese... A ver, se piensa que está Miguel es una especie de Gomorra, ¿no? No, pero me parece muy interesante cómo la comunidad de lengua inglesa ha construido aquí ese otro panorama cultural, ¿no? Pero que no olvidan lo español, invitan muchos escritores mexicanos. Claro. Están interesados en conocer el lugar donde están. Claro, y creo que sobre todo eso ha cambiado más con los últimos años, ¿no? Tengo esa impresión. Ahora, inevitablemente tenemos que ver que la comunidad de lengua inglesa de San Miguel en general prevalece como este grupo más o menos intelectual, más o menos bienpensante, con una actitud liberal. Esa es la clase estadounidense o canadiense o europeo que llegue a una ciudad como esta, ¿no? Entonces, es muy interesante y es muy importante el esfuerzo que se hace. Los otros están en Kansas y votaron por Trump. Exacto. Pero finalmente, o sea, no son representativos, me parece, o sea, son representativos más del cosmopolitismo occidental que de una idea de país o de... Lo que me parece súper interesante es la oportunidad de que dos idiomas que están tan hermanados se puedan desplazar tan de cerca, ¿no? Porque finalmente la circulación de libros en lengua inglesa en un festival como este o de referencias o de traducciones es lo más importante. Creo que es además lo más radical políticamente. ¿Te hicieron preguntas los norteamericanos? ¿Contestaste cosas en inglés también? Digo, preguntas hechas en inglés, ¿no? Un par, pero no fue... Es que sabes que el grupo con el que yo trabajé está constituido fundamentalmente por mexicanos. Había algunos estadounidenses, pero eran lo menos. Creo que por el fenómeno del que se trataba que es tan específico, el poema, o sea, digamos que la recepción del poema contemporáneo, ¿no? Quienes más están interesados en eso son jóvenes estudiantes y en este caso mexicanos. Te pregunto finalmente, ¿estás en redes sociales, interactúas con esta nueva forma de romper la intimidad del escritor y acercarlo a todo el mundo? No sé qué hubiera hecho Salinger si hubiera tenido Facebook o Twitter. ¡Qué miedo! ¿Cómo ves esa parte? Pues desafortunadamente sí, soy un yonki de Twitter. Vivo en Twitter. ¿Qué eres? ¿Julian Herbert? Es arroba julian-herbert. Ahorita mismo te voy a seguir. Sí, sí. Sí, tengo ahí eso, o sea, vicio con Twitter. Ahí me la paso. ¿Y lo ves como una posibilidad de, no sé, a la larga, a la corta, en el futuro? ¿Puedo interactuar con la literatura? Claro, lo veo de manera ambigua, porque por una parte sí me gusta utilizarlo como un mecanismo de autopublicación y sí me interesa estar jugando con las posibilidades. De hecho, voy a abrir una cuenta, digamos que lateral, para hacer un proyecto ahora en abril. Hay un proyecto de literatura digital, le voy a hacer ahí. Todavía no sé bien qué voy a hacer, pero va a ser como un proyecto independiente. Sí, sí le va a posibilidades estéticas serias. También, por otra parte, también me doy cuenta de que mantener ese, como ese tono y esa distancia en Twitter es cada vez más difícil, porque lo que quieres es estar conectado, ¿no? Y si es el rojo de estar publicando una tras otra, tras otra. Bueno, y luego si opinas de política te metes en unos debates impresionantes. Exacto. Y además a mí me gusta mucho discutir, entonces es una pésima combinación. Twitter y discutir, ahí te amaneces, ¿no? Oye, muchas gracias. Disfruté mucho la charla. Muchas gracias. ¿Tienes actividad todavía en el festival? Sí, mañana tengo este curso intensivo que se va a hacer en esta sala. Es un curso que se titula La parodia y los sublimes. Lo de la influencia, ¿qué es? Sí, es lo que te decía en la influencia. ¿Vas a hablar de Sada, seguramente? Sí, podría hablar de Sada. En realidad voy a hablar de la teoría de la influencia de Harold Bloom y voy a hablar de Anne Carson, una poeta muy, muy brillante. Voy a hablar de Cheryl Ginette y voy a hablar de la poesía clásica, de la idea de los sublimes y la poesía clásica. Muy bien, pues yo creo que te va a ir muy bien. Y te van a hacer preguntas en inglés. Muchísimas gracias. Gracias, Julián. Muy amable. Estoy muy bien. Vamos a seguir. Jaime Panqueva anda por aquí, también presentó una revista y queremos platicar con él rápidamente. Colaborador de Zona Franca, por supuesto. Regreso.